Busco 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 Y me paro de buscar mi Y de huerta el viento sin parar Y me miro que la veo es decir Me analizo y me enfado otra vez contigo Y me río cuando ya me veo Si tú tienes solución me no la acuerdo Y me levanto muy segura Y me echo a llorar porque una niña oscura Ya no me divierto pienso algunos días Y al otro día mi sol que me acueste me echo por época No sé qué Pensando que tal vez es posible recorrerse Ya no me divierto pienso algunos días Y al otro día mi sol que me acueste me echo por época Y al otro día mi sol que me acueste Pensando que tal vez es posible recorrerse Y al otro día mi sol que me acueste Y cuando mi cuerpo termine de llorar Echare una rama y calma Ese balsa No fue al hilerón a un frago Y pa' que no vayas tiempo Ya le pondré un paro y ahora se cae Y al otro día mi sol que me acueste Y al otro día mi sol que me acueste Y al otro día mi sol que me acueste Y al otro día mi sol que me acueste Y al otro día mi sol que me acueste Y al otro día mi sol que me acueste Y al otro día mi sol que me acueste Y al otro día mi sol que me acueste Y al otro día mi sol que me acueste Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video